Ana Patricia Montero, ¿cómo estás Ana? Buen día. Buenos días Gaby. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días don Enrique, sobre todo pues aquí en la cabina platicándoles un poquito de lo que va a pasar en Tribuna de Comunicación en los próximos meses. Oye, porque tienes a Puebla en asco, Ana. Así es. Bueno, pues es parte de una estrategia, es una estrategia muy interesante que idearon nuestro equipo de mercadotecnia y obviamente nuestro equipo de directores en las diferentes áreas que conforman este corporativo que es Tribuna de Comunicación. Y bueno, pues sí, claro que vienen cambios, claro que vienen evoluciones constantes como lo hemos hecho en los últimos años. Y bueno, don Enrique, que es nuestro director general, pues constantemente está arriba en las tendencias, constantemente se está reinventando y así es como nosotros lo haremos con el mismo liderazgo que don Enrique y con la misma guía que él nos ha presentado en los últimos ya 49 años. La verdad es que estamos muy emocionados, vienen cosas interesantes en las diferentes áreas, no nada más en una o dos o tres empresas, la verdad es que viene pues una estrategia 360. Nuestro grupo es un grupo sólido, consolidado, es un grupo que en donde premiamos la ética y donde premiamos la responsabilidad. Por eso es importante para nosotros platicarles que dentro de este movimiento que se ha causado en los últimos días, sí es verdad, es verdad que Tribuna está generando algo nuevo en todas sus áreas y que por supuesto estamos emocionados de compartirlo con el auditorio, solamente que por obvias razones no lo vamos a hacer todavía. Bueno, todavía estamos ahorita en la estrategia, no vamos a comentar absolutamente nada porque es algo que tiene que llegar así al auditorio y a nuestros clientes y socios comerciales y de primera mano de parte de la empresa, en este momento pues parte de la logística de nuestra estrategia es esa, ¿no? Oye Ana, pero lo que sí es importante decirle a Puebla y a los poblanos es que independientemente de los nombres, ¿no?, de que van, vienen, en fin, EXA, bueno, 98.7 y 1250M están juntas y siguen juntas. Bueno, nuestras estaciones de radio sí, en realidad son estaciones que incluso vienen a crecer en Puebla, ya estamos próximos a tener una estación nueva en FM que es la 95.5, esa es una de las noticias que sí les puedo dar, pero lo que no les puedo decir es todo lo que vamos a hacer con las diferentes empresas. Claro que somos un grupo 360 multimedia, tenemos una productora de televisión, tenemos también en casa una agencia de mercadotecnia y una comercializadora que se llama GINSA, la agencia de mercadotecnia se llama INDETA y Canal Puebla que lo pueden encontrar en internet y bueno, nuestras producciones audiovisuales son independientes, los hacemos para otros grupos y para otras empresas. Las dos estaciones y ahora la nueva estación están dentro del grupo, por supuesto, y pues así seguiremos abarcando las diferentes plataformas de comunicación. Sí, está creciendo. Así es, vamos a crecer, vamos a crecer continuamente como lo hemos hecho en los últimos años, pero también esta vez sí viene algo muy interesante, les puedo decir que va a valer la pena, es lo único que hasta ahora podemos comentarles. Y va a ser pronto, va a ser pronto. Pues sí, bueno, pues es que Tribunas tiene una indiscutible presencia en Puebla, entonces todo lo que pasa aquí trasciende inmediatamente. Y entonces de ahí partió, me dijeron, oye, que ya se acaban las estaciones. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El nombre, puede suponer que el nombre, pero por ejemplo, la FM actualmente... Sí, 98.7, 250 y ahora 95.5 son parte del grupo y es importante que lo comentemos sobre todo para los clientes. Así que se sustituye la AM. Exactamente, en algún momento en este año ya vamos a tener nuestro cambio de AMFM, que ya lo hemos buscado desde hace 10 años y esto es, pues, la base de donde parte esta reestructura de Tribuna de Comunicación. Bueno, pues, lo que les puedo decir es que va a valer la pena y que próximamente lo vamos a saber. ¿Qué tal, don Enrique? No, pues, muy bien. Todavía se siguen haciendo muchas cosas. Esto se va a poner muy interesante. Bueno, que uno lo aclara, sí, y dejan en el aire una impugnita, ¿no? Muy interesante. Pues, bueno, ¿qué va a ser Tribuna Mura? Bueno, pues, Tribuna Mura va a seguir creciendo. Les vamos a salir con buenas noticias. Sí, siempre buenas noticias. Siempre, exacto. Muy bien. Bueno, y concientes son los personajes contentos. Ay, sí. Yo muy emocionada, muy contenta. Pues, todo el grupo nos ha impresionado con sus ideas, con su creatividad. Tenemos un grupo de 98 personas que hoy trabajan con todo el entusiasmo para servir a la sociedad, para seguir comunicando, para seguir entreteniendo y para darle a nuestros clientes y socios comerciales, pues, los mejores resultados. Entonces, la audiencia, pues, no me queda más que agradecer todo lo que ha hecho para que Tribuna hoy esté a la vanguardia, para que sigamos siendo líderes en comunicación. Y, por supuesto, una empresa responsable, sólida y de confianza. Ese es el mensaje que enviamos a los radioescuchas, desde luego, pero también a todos nuestros clientes, a patrocinadores, a amigos y hasta los que no son tan amigos, también, cómo no, con mucho cariño, ¿no? Y con un gran abrazo. Pues, ¿tienen amigos a los que quieran tener? Pues, sí, ¿no? No, no tienen amigos. Cosa de cada quien. Muy bien, Ana, pues, vamos a esperar el momento. Más o menos, ¿cómo será eso? Pues, estamos pensando en los siguientes dos, tres meses. Ya estamos con la nueva noticia al aire y serán los primeros en enterarse. Le digo que será pronto, será pronto. Ya, ya viene pronto. Muy bien, Ana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana Patricia Montero, directora ejecutiva del Grupo Tribuna de Comunicación. Gracias, Ana. Gracias, don Enrique. Gracias. Que te vaya bien. Vamos a la pausa y regresamos para escuchar la voz de los poblanos.